Mientras esperamos lo que son las declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La policía lo ve intentado bajar hace algunos minutos. Él se pudo bajar del árbol. Vemos cómo se zamarrea entre las ramas. Le habían ofrecido dinero. Cuando tenía el buzo puesto, había un hombre allí que le ofrecía los 50 pesos. Sí, sí, esto acaba de pasar. Le ofrecía los 50 pesos que efectivamente le dio. Veremos si le vuelven a mostrar dinero para convencerlo. Allí lo vemos justo cuando iba a comenzar la conferencia de prensa. Los vecinos ya se lo habían llevado al interior. Bueno, creíamos que a su vivienda porque no está en condiciones, evidentemente, pobre. Pero bueno, volvió.